¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya vamos a tomar el lápiz negro y vamos a poner solamente 5 puntitos, ¿ok? Vamos a poner uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí, ¿ok? Aunque están más grandes que el otro, porque pues no me puedo ver tan bien en la cámara. Y después vamos a hacer 5 líneas, ¿ok? Bueno, 3 líneas, uno, dos y tres. Y después en la parte de arriba lo que vamos a hacer es hacer como un cuadrito, bueno, como un triángulo, vamos a ver. Y vamos a pintar toda esta naricita. Si quieren la pueden hacer completa, pero lo tenemos que hacer solamente en un triángulo. Ok, después de eso lo que vamos a utilizar es un blush, unas chapitas y yo voy a utilizar este color rosa y naranjita. Y solamente lo voy a poner en lo que es aquí para que se vea como conejita. Y después vamos a utilizar un labial, ustedes pueden utilizar un labial rosita y yo utilizar un labial rosita porque el maquillaje es rosita. Este es un indeleble, es de My Colors y este es de mis labiales preferidos, es que también es indeleble, ¿ok? Y como quiero que resaltemos por esto de la primavera y los shows de disfraces y todo esto que viene del día de niños, pues vamos a empezar. Bueno, y esto es todo por hoy, chicas. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse en mis redes sociales, seguirme en Instagram que ahí bajo muchas fotos para que puedan ver cada vez que bajo un video. Y bueno, recuerden que el mayor desafío es mentirnos a nosotras mismas, que los quiero mucho, espero que les haya gustado y que lo practiquen con amigas o con sus primitos, sus hijos, sus bebés. O el día que se quieran ir a una fiesta de disfraces, una fiesta de Halloween o una fiesta de disfraces con sus amigos, pues muy fácil, ustedes lo pueden hacer en casa. Si tienen un disfraz casero de una conejita, pues aún muchísimo mejor. Y bueno, estos colores los pueden utilizar para los niños, ahorita que viene el día del niño, por eso posee maquillaje para el día del niño. Y bueno, recuerden que las quiero mucho y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!